¡Hola, hola, cabros! ¿Cómo están, chiquillos? Como pueden ver, hoy nos toca seguir con la aventurilla de Conker Baths for Day. Y... Vamos a comenzar aquí donde habíamos quedado, que era este tema con el toro. Aquí había que echar algo, pero... Estoy mirando y no me acuerdo bien por qué parte era. No, por ahí entré. A ver, aquí está esto. Ok. Era para acá, parece. No, ahí no. Era para acá. Arriba. Eso es. Oh, me atacan con pelotas de caca. ¿Me quieren cagar? Arriba. Vamos, 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 vamos. Ayer pasé por tu casa. Me tiraste un mojón. Arriba. Eso es. La esquivamos. Oh. ¡Me cagaste! Arriba. Se me olvidó que caía esa. Estamos. Esperamos. Saltamos y... No, pensé que se iba a caer derecho. Arriba. Ya, esa cayó derecho. Bien. Arriba de nuevo. Estamos, estamos. Chocolatito. Vamos a acabar acá. Y aquí hay que correr en el sentido de la flecha. Vamos, 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 vamos. Bien, bien. Bien. Que aquí lo que hay que hacer es... ¡Ole! ¡Ja, ja, ja! Vamos a hacer que venga pa' acá, weón. ¡Eso! ¡Venga aquí, venga aquí! ¡Ahora! ¡Eso! ¡Eso podría ser útil! ¡Cierto! Esto parece que necesita un poco más de control. ¡Eso es un poco de un malo! ¡Oh! ¿Eso es otra vez, ¿no? ¡Oh, no sé si los burbos están ahí de nuevo! ¡Ah, bueno, bueno! ¡Oh! ¡Eso es un pequeño pato! ¡Eso podría tener un poco de grasa! ¡No! ¡Jajaja! ¡El Mugío Rancio! ¡Eso es un poco de aire hasta ahora! ¡Ja, ja, ja! Este juego es una locura, weón. ¡Vamos, vamos, vamos! Ya, había que hacerlo chocar en la weá aquí, este... ¡Así mismo! ¡Nos subimos! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Y, huh! ¡Ugh! ¡Ugh! ¡Para el peón que no puedo creer! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Buenos mí! ¡He casi lo perdido mi apetito ahora! ¡Vamos, voy a hacer un pequeño meandrón por aquí! ¡Hm! En realidad, siento un poco odio, pero un pequeño beverage debería tomarse este... ¡Taste de la maquina! ¡Mamá lo quiero! ¡Vamos, mira! ¡Esto parece bien, y se veía, ¡Mamá loco, ¡Mamá, ¡Má, ja! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por acá, por acá, por acá, por acá. Necesito acercarme lo más posible. Y no, la escape. Maldita sea. Tiene que hacer que choque acá de nuevo. Y ahí le pongo las cornadas. Para el otro lado, por toro reculeado. Adiós, vaca. Ya, al suelo. Y ahora creo que sale otra. O sea, tengo que... Tengo que sacar otra. ¿Pero dónde está? Acá está. Bien. Ahí tenía un regalito, un sartenazo. Venga, venga, venga para acá. Ah, me cansé. Ya, es aquí. Venga, venga, venga. Y arriba. Muy bien. Ya, está aquí, aquí. Vamos. Primera. Parece que aquí ya no había que pegarle solamente una vez. Así que vamos a dar vueltas en círculo. Para no tener que estar deseando acá a rato. Vamos, 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 vamos. Para el otro lado. Eso es. Es complicado manejar... No, ¿qué hice? ¡Costalazo, mierda! ¡Costalazo, mierda! ¡Costalazo, mierda! ¡Costalazo, mierda! Y... ¿dónde está? Estoy seguro que no lo voy a pegar de nuevo, weón. ¡Ah, menos mal! Ya. Entonces creo que ahora sí se va a ir a comer esa... Esa weá. Sí, ahí viene meta... Me tapeo, weón. Y... ¡Pum! Uy, está saltando los peaces de la mierda, la chuja. Ya, entonces estaría quedando... Si no mal recuerdo, una. No, no está aquí. Vamos, 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 vamos. Aquí está. Y... que venga la tora. Y... ahí está. Se abre la puerta... Y... viene la vaca. ¿Dónde viene la vaca? Ahí está. Está comiendo ya. Ay, vaca rotuleada. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Arriba, pasamos violita aquí. Y... eso es. Nos subimos. O en la cámara, cumbia, weón. Venga aquí, vaquita. Vaquita, vaquita. Toma, vaquita. Vamos a dar más vueltas. Ya, ya, ya. Y listo. Tenemos el segundo. Creo que hay que pegarle una vez más. Y... ¿Se lo pego, no se lo pego? Sí, se lo pego. Bravo. Arriba, arriba, vamos. Arriba la vaca mierda. No, deja, recupuñar vaca culiadas. Desde luego la vuelta nomás y pónete a cagar. Por ahí vienes, escuchan los petardos. Vamos, vamos, vamos. Entonces la vaquita ya está haciendo caquita. Y listo. ¿Por qué soy tan malo? Hmm, parece que esté lleno de pón. Ah, eso debería hacerlo. Había que tirarse por aquí. Oh, y ahora había agua. Oh, una vida, una vida. Agarra la vida, pón hueón. Aquí, aquí hay una base, aquí hay una base. Ahí está, la metía para allá, para el agua del toro. Hmm, por ahí entré. Aquí hay una base. Confidiencia, Bill. Ah, sí. Sí, sí, sí. Me siento mucho más confidiente. Sí, ¿qué necesitas más? Está temblando. Está temblando, Warren. No, no. Ya, pero fue cortito. Ya. O sea, que ahora no podemos sumergir. Oye, el temblor culiao, güey. Entonces, nos sumergimos... ¡Ahí está el toro! Oye, ¿ya dónde estaba la...? Tiene que haber una... A ver, vamos a ver... Se está poniendo morado. ¡Oh, buena! Me voy a meter aquí porque me acuerdo que había un billete. Aquí está, por gallo. ¿Ves? 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 ¡Aquí está! ¡Dinerito, cabrón! ¡Ahora nos devolvemos! Estamos... Salimos... Una pelota de mierda, güey. Bienvenido, amigo. Sí, gracias. Muy bien. Oye, ¿qué había que hacer con esta mierda? Ah, había que... Oye, ¿qué le pasó a la sombra, güeyón? ¿Va? Algún error del juego. Ya. Entonces... Parece que esta hueá había que llevarla para arriba, güeyón. Ahora que me acuerdo... ¿Volviste no puede? ¿Volviste? ¡Lo sé, chico, chico! Ya, ahora estamos. Lomitta nunca es posible... Nouda, ¿siguiente...? No. No supongo que estar s... ¿ stejando, chico? Está muy fuerte. ¡Fuiénd mål, güeyón! Cuidadito Las de ellas las regañitas Ahí Ahí, 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 ahí Oh, qué hueá Qué hueón, no, se equivocó Ah, ya, ya, ahora me acorté Era por aquí Vamos por la otra Qué, viene aquí Ya, se metió Ahora vamos, vamos, vamos Que nada raro más Vaya a pasar Bien Ya, ahora sí Sí, po, ahora sí, po Vamos, vamos Ay, ay Ya, hay que esperar a que pase para allá y después se vuelve a meter aquí Eso mero Vamos, vamos Vamos, vamos Ay Si hay alguna metida Si hay alguna cueva Métete, por favor Bravo Ándate Ah, se metió Ah, no era en ese hoyo Era aquí Era aquí Ya, ahí está Muy bien Muy bien No, pero bueno Y lo tenemos Ya Entonces Entramos aquí Ya Ya cabros Hasta aquí vamos a llegar por hoy Chicos Espero que les haya gustado esta siguiente parte de esta aventura Nos veremos muy prontito Se me cuidan mucho Y nos vemos próximamente en un nuevo video Se me cuidan Bye